Es cosa mía, quererte así de esta manera, es cosa mía. Te asustaría saber la clase de pasión que tú me inspiras. Es cosa mía, yo soy la que te ama sin descanso, quien más te admira y se lamenta, haberte hallado en este tramo de su vida. Es cosa mía, este lugar que ocupas en mi mente, esta obsesión de verte noche y día, la fantasía loca de tenerte. Es cosa mía, por elegir siempre un camino sin salida, yo soy la que te ha puesto tan arriba, soy el compositor y tu melodía. Es cosa mía, pues nunca trataré de involucrarte, si así lo hiciera, la magia acabaría, un amor que podrás ser. Es cosa mía, por eso esta canción desconocida, te sonará una vez cuando me escuches, y luego para siempre se te olvida. Es cosa mía. Es cosa mía.